La madre sabía completamente de los abusos que ella sufría. Nunca hizo nada para protegerla. Desde los... Los abusos empezaron cuando ella tenía 4 años, pero la madre se enteró aproximadamente cuando ella tenía 7 años, que vio una situación extraña. Luego, a partir de los 11 años, fue cuando el hombre empezó ya directamente a violarla. Por eso es que ella hace esta denuncia para terminar una etapa, para cerrar este ciclo, y por supuesto, bueno, está acompañada de sus abogados, que son quienes creen que debería ser imputada por partícipe necesaria. Esto tiene una pena entre 8 a 20 años. Escuchemos entonces a Cecilia Lucero y a sus abogados. Sabía todo desde el principio. Yo tenía 7 años cuando ella vio algo, y entonces ella hizo un escándalo, pero después no pasó nada. Yo lo único que sé es que cuando éramos chicos ellos se peleaban mucho. Él siempre tuvo a alguien, tenía hijos por todos lados. Pero ella, cuando se iba de la casa, íbamos todos con ella a buscarlo, y lo volví a traer para la casa. Y eso era terrible para mí, porque era a mí, no a ella misma que estaba haciendo. Entonces ella hacía eso. Y los abusos siguieron pasando y empeorando también. Sí, empeorando porque yo ya tenía 11 años cuando me violó por primera vez. Ella iba a todo esto del Poder Judicial con él, en las fiestas del Poder Judicial también iba con él. Es como que no pasaba nada en la casa. Que ella no paró más, siempre me insultó, siempre la culpa fue mía, siempre fui yo la que lo provocaba. Y siempre me maldijo el día que yo nací, también nací. Él es cuando me decía que él iba a salir de la cárcel y me iba a matar. Y cuando supe que se murió, es algo que sentí que salí como yo que salí de la cárcel, que yo salí de todo el miedo de todo lo que a mí me había pasado. Que el padre en su momento, estamos hablando del chacal de la cuarta en el año 2009 cuando fue la causa, no llegó a ser condenado porque nunca llegó a juicio, porque murió en la cárcel. Fue procesado, fue detenido, pero nunca llegó a condena. Y la madre nunca fue imputada, que es lo que está reclamando Cecilia en este momento. Le pude otorgar una participación primaria, o sea, despartícipe necesario, la pena va a ser alta, ¿no es cierto? No le podría llegar a corresponder una condena de ejecución condicional. Sí se va por el lado del encubrimiento, pero lo mismo sigue siendo una situación gravísima, como dijo el doctor, en el contexto que se ha dado esto.